El Señor es el que tiene que inspirar a estos padres que están ahí congregados, que realmente todos los días rezan y piden al Señor que les inspire, porque estamos en un momento de cambios en la sociedad y de cambios en la Iglesia, que requieren una iluminación del Señor para encontrar nuevos caminos. Entonces, para mí, lo único que les deseo es que estén atentos a esa voz de Dios, como estoy seguro que lo están, y piensen, como estoy seguro que están pensando, en un futuro para la compañía de Jesús, pero sobre todo un futuro para servir a la Iglesia en los momentos que está viviendo el mundo de hoy. San Ignacio decía que el servicio a la Iglesia era como el pilar, la obediencia al Papa también, el pilar de nuestro carisma, de la compañía de Jesús. San Ignacio dedica todo un capítulo a decir cómo tiene que ser el general, pero resumiendo, lo primero que pone es que sea un hombre unido a Dios, que tenga su relación con el Señor sea una cosa que invade su vida realmente. Si no es eso, ya faltaría la base primordial. Y después de esto, pues, San Ignacio pone que tiene que ser un conocedor del mundo en que se vive, y un hombre que tenga experiencia, y un hombre, puedes poner muchas cualidades humanas, que, lógicamente, suponen haber vivido ya años en la compañía de Jesús y haber conocido a fondo lo que es la espiritualidad de San Ignacio vivida hasta el fondo. Y que sea un hombre, San Ignacio pone tantas cualidades que parece que sea muy difícil de conseguir. Y al fin dice, bueno, si alguna de estas cosas no tiene, esas cualidades no las tiene, que al menos no le falte bondad mucha y amor a nuestro Señor. O sea, que sea un hombre de veras bueno y de veras un hombre cercano a Dios. Y dentro de esto, yo no me atrevo a poner condiciones muy específicas, porque yo creo honestamente que se elige buscando y pidiendo la luz de Dios y que elegirán el que el Señor y el Espíritu Santo les inspire como el más apto para los tiempos que vivimos en la Iglesia, en el mundo de hoy, y también en la compañía de Jesús. Mandarles un saludo y decirles que todos los días y en toda la comunidad hacemos la misma oración que ellos hacen por la mañana. Aquí nos llega un poco más tarde porque vamos a un ritmo distinto de horas y nos reunimos para rezar pidiendo lo mismo que ellos piden. Que ellos cada día hacen una oración distinta. Y la podemos, gracias a los medios de hoy día, rezarla también nosotros y recordarles todos los días para que Dios les bendiga.